Volkswagen Amarok 2024 presenta las nuevas imágenes filtradas desde Brasil y es que este mismo año tendríamos la nueva versión de la Amarok. Vamos a ver todas las imágenes filtradas y además toda la información de la nueva Amarok 2024. Veamos. La nueva Amarok 2024 ha venido coqueteando hasta su presentación oficial, presentando varias imágenes filtradas desde Argentina, país donde va a ser fabricada. Esta nueva versión es específica para Latinoamérica y completamente diferente a la presentada hace varios meses atrás para el mercado europeo. Y es que una nueva foto o imagen filtrada saliendo de la fábrica de Volkswagen en Argentina es completamente reveladora y adelanta mucho de su nuevo diseño frontal adaptándose al nuevo lenguaje de diseño de la marca que ha presentado los nuevos modelos de Volkswagen como el nuevo Virtus Polo o inclusive el nuevo T-Cross que se encuentra ya disponible en otros mercados. Por ahora las imágenes solamente nos entregan certezas de su parrilla frontal, pero nos deja mucha incertidumbre si presentará cambios en su imagen lateral y posterior. Sin embargo, se espera una cierta actualización en sus líneas de diseño y en sus faros posteriores. En motorización se espera motores de 2.0 litros y un V6 turbodiesel en tracción 4x2 y 4x4. La caja de transmisión manual será de 6 velocidades, la cual se ha venido manteniendo para nuestra región. Por ahora no existe una posibilidad de que para nuestra región o para nuestro continente pueda llegar una versión completamente híbrida. La imagen filtrada de la Amarok 2024 en la fábrica de Volkswagen en Argentina entrega una certeza sobre que su lanzamiento estaría muy cerca de presentarse oficialmente. Así que podríamos estar muy cerca de ver una nueva versión o el regreso de la Volkswagen Amarok para este próximo 2024 o inicios del 2025. Gracias por quedarte hasta el final de este video y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa y a detalle en www.fallas.com También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales, estamos como Fallas, estamos en todos lados. Además también si te gusta el tipo de contenido puedes darle like, suscribirte, poner la campanita y además también dejar tu comentario ahí abajo que son muy muy importantes para nosotros. Además también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera. Yo como siempre soy Carlos Vales, esto como siempre es tu Fallas, mis amigos y nos vemos en un siguiente video. Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!